Yo no sé si ustedes ubican a esta persona que pongo en pantalla. Me van a decir, no, pues no, ni idea, ¿no? Tal vez alguno de sus hijos lo vean y dicen, ay, sí, claro, por supuesto, yo sé perfecto quién es. Bueno, pues él es Farruko, conocido como Farru para muchos de sus fans, y él es un reggaetonero muy, muy destacado a nivel mundial, podría decir, porque bueno, él es de Puerto Rico, pero bueno, pues ya la música, su música ha trascendido. Bueno, reggaetonero, entre rap, rap urbano le llaman. Entonces luego es esta música como medio, que parece que no cantan, bueno, es que yo voy aquí a decir algo que yo no quiero ofender a nadie, pero que parece que no cantan y que nada más están así, ¿verdad? Y que hacen como versos con todo lo que encuentran, bueno, este tipo de música y el contenido de sus canciones, muchas de libertinaje, ¿no? Que si las armas, que si el alcohol, que si las drogas, que si la fiesta, que si las mujeres, que si el sexo, que si dame y déjate y, ¿no? Bueno, muy famoso, ¿eh? Muy, muy famoso. Farruko. Pues miren nada más que en su último concierto, en el pleno Miami, en un concierto muy importante, anuncia que se retira. Que, como dice la nota aquí, ¿verdad? Ya no va pa' la calle en busca de un jangueo. Farruko dedicará su vida a Dios. Y en pantalla te muestro cómo es que él, ahora sí que él, lo que él era, en las imágenes del centro, pues velo, está todo tatuado, este, en una de ellas, en una escena de un video que trae una, una metralleta, un cuerno de archivo, ¿no? Como se llama. Y en la imagen que está de tu lado izquierdo en pantalla, pues es precisamente cuando él da el anuncio a todos sus fans en este concierto en Miami, en donde les habla de Dios. Por supuesto, canta, canta algunas de sus éxitos, pero una de las canciones que es una de las últimas producciones, ya no la canta, pide perdón y dice, no la voy a cantar porque, pues tiene contenido sobre drogas. Pide perdón por la letra de sus canciones. Y miren, ahí entre comillas les pongo algo que dijo, dice, hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano porque el amor empieza por el perdón. Y esto lo dijo en referencia precisamente a las letras de sus canciones que él está consciente que han dañado a muchos jóvenes. Y, bueno, aquí podríamos saltar de gusto y decir, guau, bueno, qué padre, ¿no? Que sea un ejemplo para los jóvenes. Por supuesto, esto yo no lo demerito, ¿no? No, no, no. Después de tener tanto dinero, ser tan famoso y atreverse a decir esto en un concierto, poner detrás de él en su escenografía una cruz y, bueno, varios ya símbolos y cosas que dijo a favor de Dios, pues no, no está fácil. Pero ya ha habido algunas experiencias con otros como él, raperos, reguetoneros, que dicen amar a Dios impresionante y que de alguna manera tienen algún tipo de conversión y luego caen en el mundo. Y este tipo de cosas lo expongo aquí porque hay muchas críticas de gente hacia él, Farruko, que se llama Carlos, diciendo, ay, sí, o sea, bueno, bueno, pues eso dices que ya cambiaste y a la mera hora sigues vendiendo, aunque sea música cristiana y al rato no importa, te vamos a tener de vuelta en lo mundano. Y yo creo que sí, sí creo que pueda este muchacho, así como otros, volver a caer, pues en estos terrenos, porque si no hay oración, si no puedan tener ellos un verdadero sentido de conversión, pero si no hay esa oración por detrás, ese acompañamiento espiritual, pues la carne es carne. Y después de haber conocido todo este mundo, qué facilidad de caer. Entonces, bueno, yo aquí en vez de cuestionar si es cierto o no la verdadera conversión de este cantante, yo aplaudo que personas como él, fíjense, en serio, fíjense nada más la percha, dijera mi papá, que empiece a hablar de Dios. Fue muy criticado en este último concierto, ¿no? Por muchos fans dijeron, no, bueno, ya su concierto fue una misa, o sea, fíjense qué exageración, pero así decían, es que su concierto fue una misa. No, lo bueno de haber venido al concierto es que ya no voy a tener que ir a misa el domingo. No, bueno, ya saben los comentarios de los jóvenes, ¿no? Muchos se salieron del concierto, pero muchos se quedaron a escuchar. Si es necesario que este artista haya pasado por lo que haya pasado porque no contó cómo fue este cambio o esta decisión de conversión, no lo contó, pero sí fue necesario que pasara lo que pasara para que de alguna manera él pudiera dar este mensaje a estos seguidores, pues yo creo que cientos, no sé si miles de seguidores que fueron a ver a su concierto y algo sembrara en alguno de esos jóvenes, este señor, este farruco, pues ya tiene algún mérito. Entonces, bueno, pues esta es la noticia que les quería dar. Es muy famoso, de verdad que algunos dirán, es que yo no tengo ni idea de quién es, pero créanme que en el mundo real, que a veces, y esto es un poco triste también, pero que a veces los que nos dedicamos tanto a, pues a esta parte de Dios, a la evangelización, perdemos de vista, no quiere decir que estemos en el mundo y estemos cantando aquí y que aquí me guste la canción de Farruc, no, pero saber qué hay en el mundo, no podemos saber todo, claro, ¿no? Y muchas de las personas que me escuchan aquí, pues son personas de mi edad o más grandes, y la verdad es que si yo no conociera a este señor, si no fuera por mi hija, por el ambiente en el que está, y porque me dedico a la investigación de estos temas. Si no fuera así, ni idea, ¿eh? Yo tampoco lo conocería. Pero bueno, pues ahí está esta destacable noticia. ¿Cómo ven? Gracias. Gracias.